¿Qué es el día de ayer? Que a mí me parece muy interesante. Antes eran socios honorarios de Boca, los señores de la dictadura militar. Y Boca ha cambiado esto y los socios ahora honorarios de Boca son las madres de Plaza de Mayo y son los excombatientes de Malvinas. Y nosotros hoy nos damos el lujo, porque es un lujo para nosotros hacerlos hoy en homenaje al 2 de abril. Vamos a charlar con Víctor Villagra, alias El Mono, un conocido hincha de Boca que siempre lo hemos visto ahí en la popular con la camiseta de Flamengo. Y queríamos rendir un homenaje en él a todos los de Malvinas, por eso vamos a estar en comunicación con Víctor Villagra y al cual saludamos. Hola Víctor, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches, queridos amigos. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Felicidades. Escuchame Víctor, vos sos de Boca, vos sos como nosotros, de Boca desde la cuna, ¿no? No, ni lo dudes, ni lo dudes. Pero mirá, no tan cuna en realidad, porque yo te voy a confesar algo. Mi madre tiene plumas blancas y mi padre plumas negras. Uno es una del otro cuervo. Pero bueno, mincha fue tal que obviamente los azul y oro en la sangre. Ahora vamos a hablar del tema de azul y oro y tu conexión con Boca y ese fanatismo que digamos que tenemos. Pero nosotros queremos que nos cuentes gesta de Malvinas, porque para nosotros es una herida que tenemos y que queremos homenajear a todos los que combatieron, a los que fallecieron, a los que murieron allí y a los que no, a los que pelearon por la patria. Todos aquellos que pelearon por la patria merecen el máximo reconocimiento nuestro. Por eso queríamos charlar con vos. Contanos la situación, los recuerdos, lo que vos quieras contarnos respecto de eso. Bueno, mirá, yo fui soldado, clase 63, somos la clase más joven, digamos, a Malvinas. Fui con dos meses y medio de instrucción. Bueno, elegí ir a Malvinas. No puedo decir que a mí me metieron en un tren, en un avión y me llegué a aparecer en Malvinas. No. Fue una propuesta hecha un domingo 11 de abril, un domingo de Pascua, donde nos informaron a la compañía de Infantería y Marina del Batallón Comando que íbamos a hacer compañía. Pasábamos a hacer una compañía de ametralladoras pesadas, 12,7. Es una ametralladora grande, aérea. Y, bueno, yo agarré y era un compañero soldado nuevo. Había otros soldados relativamente nuevos y había otros soldados mucho más activos. Y yo, con otro grupo de compañeros, clase 63 también, decidimos que íbamos a formar parte de esa compañía. Y así fue como nos entrenaron un par de días y arrancamos para Malvinas con dos meses y medio de instrucción. La pregunta que hago es, o sea, en tu caso fue una elección personal. Es decir, la patria está peleando, yo voy y peleo. Chau, listo, esto es. Sí, sí, yo doy el ok y, mirá, creo que si no fue la mejor decisión que tomé en mi vida, fue una de las mejores. De querer formar parte de esa compañía y, a ver, sin saber lo que era una guerra, ¿no? Porque, en realidad, nadie sabía lo que era una guerra, ¿no? Que me digan que, así sea un general de todos los generales, de qué guerra participo. Entonces, estábamos todos en las mismas condiciones, digamos. Y, bueno, lo que lleva a tener 19 años así incumplidos, y creo que todos, cuando cumplimos 17, 18, 19, somos rebeldes. Nada nos pasa. Somos más que Superman. Y, bueno, esa inconsciencia me llevó a decir que sí y, la verdad, que no estoy para nada arrepentido. Estoy muy orgulloso de haber hecho lo que hice. Ya una pregunta. Llegaste, estuviste en Puerto Argentino. Contanos el destino, contanos... Un 17 de abril ya estábamos todos en Malvinas. Fuimos en avión. Y la compañía, como es, es una ametralladora que tiene a ver para que los oyentes se den cuenta. Un cupitre doble de secundaria, un banco de A2. Bueno, él tiene esa altura y ese largo. Para que se den una idea de lo que es la máquina esa. Con banda de munición, es decir, con la cinta que va puesta al costado, pesa más de 100 kilos. Es un arma que se maneja entre cuatro personas. En mi caso, todos soldados. En mi caso, me tocó un cordobés. Luis Cirilo Heredia, hoy mi compadre. Es padrino de mi segundo hijo. ¿Vive en Apóstoles Misión? No, vive en Posadas. El que vive en Apóstoles es el tirador. El pájaro loco, Horacio de la Cruz, hoy días. De Alvear Corrientes, hoy vive en Apóstoles. Y el cargador, el que colocaba la banda de municiones en la ametralladora, un chaqueño, de presidencia a la plaza. Hoy se hizo cheto el negro, vive en Pilar el mono. ¿Y vos qué hacías ahí? Porque nombraste a todos, pero no decís qué hacías vos. Yo era el abastecedor. Yo era el que armaba la cinta de municiones y se las pasaba al mono para que el mono cócere la ponga en la máquina y el pájaro loco tiraba. Y el jefe de pieza dirigía hacia donde tenía que tirar. Así que entre los cuatro armamos esa pieza y a nosotros nos tocó en la península de Camber. Fuimos 128 hombres, volvimos 121. De esos 632 héroes que dejó la gesta, siete pertenecen a la compañía. Siete compañeros dejamos de edad. ¿A quiénes le tiraban? ¿A los aviones? ¿A quién tiraban? No, pero por ejemplo las máquinas que quedaron en el monte London bajaron el cañón y en lugar de tirarle a los aviones le tiraban a los británicos. El terror de los británicos fueron las 12.7. A mí me tocó combatir en la península de Camber. Por eso es que cuando llegamos a Malvinas se nos dividió, la compañía se dividió en varios pedacitos. Nueve amistralladoras quedaron en la zona del aeropuerto. Después de cada amistralladora, cuatro hombres. Otras seis amistralladoras fueron a Paralón. Otras tres quedaron en Tumbledore. Otras fueron para el lado de William, Saperhill. Y otras tres quedamos en la península de Camber. Está justito enfrente a Puerto Argentino. Bajando la ladera de Monte Roma, hay que volver a subir una cadena montañosa de baja altura. Ahí montamos tres amistralladoras. Yo pertenecía a la máquina número tres de esa asociación, ¿no? Así que ahí... ¿Sufrían bombardeos? Me imagino que sí. No te decís, sufríamos bombardeos, sí, seguro. A partir del primero de mayo, que fue cuando realmente comenzó la guerra. A partir de ese momento, sufríamos bombardeos de paragatas y de aviones, donde nosotros queríamos tratar de pegarles, pero la verdad que no... Pasaban demasiado rápido como para poder hacer blanco. Pero bueno, sirvieron para otra ocasión que ya en un ratito ya dejamos saltar. Así que esa fue la misión que nos tocó vivir y cumplir. Y la situación que deja Malvinas, la sensación que nos dejó Malvinas a los cuatro, fue la hermandad, la unidad, el compañerismo, la solidaridad. Yo cuando voy a dar charlas a los colegios, muchas veces les digo, yo voy a hablar de lo bueno que dejó la guerra. Y una vez un chico me preguntó, señor, ¿la guerra puede dejar algo bueno? Mi respuesta fue que todo lo malo que nos pasa en la vida siempre hay algo bueno. En este caso es no volver a arrepentir eso. La verdad que, digamos, la guerra es una cosa tremenda, pero que el compañerismo y la solidaridad en momentos de peligro como la que vos estás describiendo, obviamente que te deben hermanar, te deben poner ahí en posición de hermanamiento. A ver, nosotros, cuando yo les digo, los comento que éramos cuatro, en realidad no éramos cuatro. ¿Saben cuántos éramos? Uno. Los cuatro nos fusionamos y nos hicimos uno, porque todos necesitábamos de todos. Nosotros nos planteamos tres grandes objetivos a cumplir. El primero era a lo que fuimos. Nosotros fuimos a defender a la patria, fuimos a defender la bandera. No fuimos a defenderlo a Galtieri, a Naya o a Lamidoso, que por aquellos años era la dictadura militar que nos gobernaba. No, no, nosotros fuimos a defender la bandera nacional, el pabellón nacional, la patria. Y cumplimos. El segundo objetivo era que por la península de Canberra no ingresen los británicos, y ya vamos a llegar a eso, y no ingresar. Y la tercera era que los cuatro teníamos que volver sanos y salvos. Y volvimos. Por eso mi libro se llama Canberra, misión cumplida. Y entre los cuatro nos cubríamos espalda con espalda, como se dice, para poder cumplir los objetivos. Porque los objetivos, o por lo menos los grandes objetivos, se cumplen en equipo. No hay quien se salve solo. Acá nos salvamos todo, nos salva a nadie. Entonces, eso es la palabra equipo, eso es la palabra de compañerismo, solidaridad. Y eso es lo que rescato de Manuel. Me encanta esto que decís, pero mi temor es que nos quedemos sin tiempo. Contanos lo del objetivo que no pasaran por la península, los ingleses. El 13 de junio de la noche, última noche de guerra, me toca hacer guardia junto con el otro parque de Marina, el mar de la 27 de la ciudad de Guadalajara, un soldado de Rubén Rodríguez, que en paz descanse, porque se surgió hace dos años, en Rosario. Y estábamos de guardia con esta Rosalina, del Pozo de Zorro, y de repente él ve a mi izquierda, adelante del agua, porque la posición nuestra para hacer guardia estaba cerca del agua. La posición de la 12 con 7 estaba arriba en la montaña, pero bajábamos cerca de la orilla para hacer guardia. porque la única manera que se veía en la montaña era para la orilla. Y él lo utiliza, lo utiliza y lo utiliza, y lo utiliza y lo utiliza y lo utiliza. Yo le doy aviso a la orilla. Estaba loma 1 y abajo estaba ojo ahí. Arriba de la orilla, loma 2, abajo ojo 2, loma 3, y abajo estaban los ojos. Y el problema es que la orilla estaba dentro de la orilla, y el problema es el último. Automáticamente hay un aviso. Víctor, perdóname que te interrumpa en medio de esto, pero tenemos un ruido que no nos permite que te podamos entender claramente. A ver si te podés ubicar en alguna otra posición para contarnos. Víjense, ahora a ver si... ¿Se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Bueno, automáticamente damos aviso a los otros dos ojos y no obtenemos respuesta. Nadie nos contesta. Entonces, bueno, suponíamos que ya los habían matado y los próximos éramos nosotros. Así que la desesperación fue grande y de repente, desde arriba de la montaña, el loma 2 nos dice, ojo 3 que ven, vemos tres botes que están por desembarcar o que ya desembarcaron. No lo sé. Pero no me contestan ni ojo 1 ni ojo 2. Y dicen, quédese tranquilos, ojo 1 y ojo 2 ya se replegaron, ya fueron arriba a la montaña, que era donde estaba nuestro poderío. Y bueno, listo, solicito orden de repliegue y me dicen, no, no, ya es tarde, ustedes dos quedan abajo. Y quedamos de un solo abajo con el rosarino y traíamos los tres botes ingleses con 36 comandos SAS. Después nos enteramos todo esto aproximado, eran 36 hombres, porque se calcula de 10 a 12 tripulantes por bote. nos ordenan abrir fuego y con munición trasante para marcar hacia dónde tenían que tirar todos. Así fue como abrimos fuego y nuestros compañeros desde arriba empezaron a tirar y automáticamente se fueron. ¿Siguen escuchando? Sí, sí, sí. Seguimos escuchando. Perfecto. Automáticamente se abren el abanico ellos para que el blanco sea difícil de captar. Siempre en el agua y ellos tirando para cualquier lado y flotando desaparecieron. Uno se vino para el lado nuestro entonces cada vez nosotros teníamos más cerca. Y bueno, ellos abrían fuego y nosotros también pero con la diferencia que nosotros podíamos apoyarlos y marcar putería. Bueno, te voy a interrumpir te voy a interrumpir Víctor te vamos a volver a conectar con vos porque esto nos parece una cosa extraordinaria. Nos estamos quedando sin tiempo. Simplemente queríamos decirte que estamos orgullosos de ustedes que sabemos perfectamente que no combatieron por ninguno de los dictadores sino que combatieron por la patria. Lo tenemos muy claro eso y por eso va a ser nuestro homenaje siempre a los excombatientes. Siempre vamos a tener homenaje para los excombatientes porque tenemos muy claro eso y es un orgullo que sean socios ahora de Boca y no los militares sino ustedes nos llena de orgullo. Desgraciadamente no tenemos más tiempo ahora pero te prometemos que vamos a volver a conectarnos porque nos interesa de sobremanera esto que nos estás contando. Te queremos mandar un abrazo muy grande con el reconocimiento de todos nosotros. Un abrazo muy grande Buenas noches y que termine miro el cumpleaños. Muchas gracias. La próxima hablamos de Boca sí señor. Bueno estamos llegando al fin del programa con una gran emoción de haber tenido un compañero de Boca excelente como lo relató. Muy difícil de cortar porque el relato en sí mismo tenía un valor tanto testimonial como emotivo realmente excepcional. Sí. A mí me impacta cómo siempre se reitera eso de somos unos no es uno solo sino que es el compañerismo que es la solidaridad y que no nos salvamos solos. Y en esas circunstancias ¿qué te parece? Digamos ¿cómo no vas a terminar hermanado? Absolutamente. Sería bueno que la Argentina traslade a otros ámbitos esta idea de no salvarse solo de solidaridad de equipo porque realmente es una idea valiosa en cualquier actividad. Sí. Y la verdad que también es valioso lo de la comisión directiva actual que rigen los destinos de Boca de decir quiénes son los socios honorarios de Boca. Los socios honorarios de Boca son esta gente la gente que peleó contra la dictadura porque aparezcan los desaparecidos la gente que peleó por la patria esos son los socios honorarios de Boca no los militares como era antes. Realmente a mí me llena de orgullo eso y eso hace que sigamos militando para que sigamos conduciendo a Boca después de las elecciones de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!